Diferentes comunidades rurales del departamento recibirán a estudiantes de pregrado de la Universidad del Magdalena que realizarán sus pasantías de investigación, durante las cuales aportarán conocimiento científico y alternativas de solución a las problemáticas territoriales. Con esto lo que queremos es involucrar directamente a los estudiantes, a los territorios, para que miren los problemas que ellos tienen en su entorno y presenten soluciones concretas que les permitan a ellos tener mañana unas condiciones de vida mucho mejores. Y este es el momento en el cual la Vicerrectoría de Investigación está dando ese paso para que la investigación sea contextualizada, que sea en el medio donde se desarrolla todos y cada una de las problemáticas que le aquejan a la gente. La intervención será posible gracias a la firma de actas de inicio de 12 proyectos que fueron seleccionados en la convocatoria liderada por la Vicerrectoría de Investigación, los cuales se desarrollarán en comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, pescadoras, entre otras, en el área de ciencias empresariales y económicas, ingeniería y educación. Somos los pioneros en estas pasantías financiadas por la Universidad del Magdalena, que también, no solamente es la parte económica, sino que nos va a permitir salir de aquí de la universidad, poner en práctica nuestros conocimientos, darle soluciones a problemáticas. Estudiantes como yo de pregrado aborden dichas problemáticas, presenten soluciones y además aporten a la comunidad e interactúen de acuerdo a la visión que tiene la comunidad. Es muy satisfactorio ver que la universidad ayuda a estos pueblos que son diferentes culturas y aún así llegan con un estudiante que puede ayudar a todas las personas de esa comunidad. Le damos gracias a la Vicerrectoría de Investigación que ha ahondado esfuerzos para que desde el punto de vista presupuestal se pueda hacer este tipo de investigación aplicada. De esta forma, las investigaciones ya no estarán confinadas en laboratorios y se extenderán al territorio como lo consagra el Plan de Desarrollo Unimagdalena Comprometida 2020-2030. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.